Nuevamente con Miguel y Campos, puro Perú y los internacionales amorosos, la orquesta con clase y calidad Más fele, solamente más fele, eso nada más nos sube Nada de nuestro matrimonio, eso nada más nos sube Juramos querernos siempre, juramos amor eterno No ha pasado mucho tiempo, por otro te me has cambiado Juramos querernos siempre, juramos amor eterno No ha pasado mucho tiempo, por otro te me has cambiado ¿Para qué te habré querido? Para ahora andas llorando Papele, solamente papele, eso nada más nos sube Un acta de nuestro matrimonio, eso nada más nos sube Papele, solamente papele, tú no estás en nuestro matrimonio, eso nada más nos sube Juramos querernos siempre, juramos amor eterno No ha pasado mucho tiempo, por otro te me has cambiado Juramos querernos siempre, juramos amor eterno Ha pasado mucho tiempo, por otro te me has cambiado Alguien día que llorarás, todo este mi llanto lo pagará Alguien día que me verás, cantando y bailando tú me verás Alguien día que me verás, cantando y bailando tú me verás Alguien día que me verás, cantando y bailando tú me verás Y no vamos para todo el baile del cantado, bailando mi Santiago Alguien día que me verás, cantando y bailando tú me verás Alguien día que me verás, cantando y bailando tú me verás Alguien día que me verás, cantando y bailando tú me verás Alguien día que me verás, cantando y bailando tú me verás Alguien día que me verás, cantando y bailando tú me verás